Y es que han calificado como una muestra más de la impunidad que impera en el país el fallo, más bien la decisión por parte del Ejecutivo en cuanto a no acatar las decisiones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo han calificado algunas organizaciones especializadas en estos temas. Para el Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos, CIDH, el Acuerdo Gubernativo 370-2012, en el que se establece que el gobierno guatemalteco sólo aceptará las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de 1987, sólo generará más impunidad. Ya es un hecho constatado, reiterado por parte del gobierno de la República, de generar actos que procuren impunidad y que efectivamente permitan a todos aquellos que cometieron graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad, que también son tipificados como delitos, puedan crear obviamente la impunidad. Cabe resaltar también que las fechas son curiosas. El decreto fue emitido el 28 de diciembre del 2012 y publicado recientemente ayer, aparentemente en una opción del gobierno porque esto pasara lo más desapercibido posible para los familiares de las víctimas, para las víctimas mismas y para las organizaciones que acompañamos a esas víctimas. Creo que sería una pretensión, digamos, que esto pasara por alto. Para el analista Jorge Santos, el acuerdo gubernativo es poco serio y mediocre. Creo que demuestran poca seriedad por parte del gobierno. Podríamos decir cierta mediocridad inclusive en la redacción del acuerdo gubernativo. El acuerdo hace referencia en toda su parte considerativa al sistema interamericano de derechos humanos en el cual Guatemala se adhirió a la carta desde 1987 y por lo tanto estamos hablando de que en el artículo 1 hace referencia a una corte interamericana de justicia que es inexistente, lo cual demuestra, creo yo, el desprecio del gobierno hacia las víctimas, hacia el acceso a la justicia que es un derecho universal, pero también la mediocridad con la cual últimamente se ha actuado por parte de este gobierno. Según la CIIDH, esto es una muestra que el gobierno no reconoce el genocidio que hubo en Guatemala. El otro elemento creo que acá, esta es una respuesta de este gobierno que desde inicios del año anterior estuvo manifestando su negativa a reconocer el genocidio, el cual fue declarado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fue ratificado en su solicitud de perdón en el gobierno anterior y el Estado guatemalteco a partir del Secretario de la Paz y el Presidente de la República han declarado en una clara intromisión al sistema judicial su denegatoria de los delitos que están conexos al delito de genocidio y dentro de ellos el caso de la desaparición forzada. Entonces este elemento, este acuerdo viene a ser un elemento más que profundiza esa disputa por la memoria histórica, esa disputa por el derecho al acceso a la justicia por parte de las víctimas.